Top 6 Vuelve Thor y es el único superhéroe de Marvel con cuatro películas. Mis amigas, mis amigos, ni la química de Chris Hemsworth y Thompson, ni la nostalgia de los fanáticos de los hombres de negro, sacaron a flote la cuarta entrega en la taquilla global. Los resultados de las últimas semanas de Hombres de Negro en taquilla parecen demostrar que el público está harto de las secuelas, pues así como le sucedió a la última entrega de X-Men y Godzilla, el estreno de Hombres de Negro tampoco logró atraer a los millones de espectadores que sus predecesoras llevaron a las salas de cine. Ahora Thor volverá y será el único superhéroe de Marvel con cuatro películas. El dios del trueno con su poderoso martillo ha cosechado millones de fanáticos por todo el mundo y es ahora que se confirma la producción de Thor 4. Este nuevo filme estará bajo la dirección de Taika Waititi, quien también estuvo a cargo de Thor Ragnarok, la anterior película de la saga, protagonizada por Chris Hemsworth como el superhéroe de la casa Marvel. Por este nuevo encargo, Waititi dejó de trabajar en la adaptación del manga japonés Akira, por lo que se pausa ese proyecto indefinidamente, ya que la prioridad será Thor para evitar que ambas producciones corran simultáneamente. Thor es la primera película de superhéroes que tiene una cuarta entrega y no es para menos. Su más reciente filme alcanzó los 854 millones de dólares en todo el mundo, además de tener una evaluación positiva por parte de la crítica. A Chris Hemsworth pudimos haberlo visto con panza y un poco descuidado en Avengers Endgame, pero las aventuras aún no terminan para su personaje más famoso, Thor, el dios del trueno. La producción también estará dirigida por el neozelandés Taika Waititi, quien además se ocupará del guión. De hecho, al cineasta se le atribuye el éxito de esta franquicia, cuya popularidad había empezado a descender a partir de la segunda entrega, pero que gracias a la tercera volvió a subir como la espuma. Ahora, en cuanto a la presencia de Chris Hemsworth en el papel de Thor, nada está dicho. The Hollywood Reporter asegura que se espera que el australiano repita su papel como el príncipe de Asgard, pero hay que tomar en cuenta una cosa determinante. A fines del año pasado se informó que el contrato que tenía Chris con Marvel Studios había terminado. Es por eso que preguntamos, ¿ya se renovó? ¿Y bajo qué condiciones? Nada de esa información se conoce hasta el momento, por lo que es prematuro decir que sí, que Hemsworth será el protagonista de Thor 4. En lo que se define qué pasará con el actor, el sitio Deadline confirmó otra información que no sabíamos, que el personaje de Thor sí tendrá una aparición en la nueva película de Guardianes de la Galaxia, cuya trama dará seguimiento a lo que sucedió en Avengers Endgame. Y si eso sucede, lo más probable es que, en efecto, Chris Hemsworth seguirá siendo Thor. Después de la información anterior te pregunto, ¿crees que si otro actor interpreta a Thor, el dios del trueno, seguirá teniendo el mismo éxito? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Top 6. Recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones con los videos nuevos. Y si quieres enterarte de todo lo bueno y también de todo lo malo que sucede en el fabuloso mundo del espectáculo, te recomiendo Fantastic Show, un canal hecho por jóvenes para tu diversión. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video, la verdad sobre el meteorito que impactará contra la Tierra. ¿Es el fin del mundo? María Victoria Contreras, Adriana Soriano, Ángel Tenoch, Club 57, Dual Gamer, Easy 0488, Top Walker, Noé González, Fernando Orozco, Brujo Jaimes, DMC Player. Yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.